en información de última hora detienen a este delincuente Rodrigo Vallejo quien es el hijo del ex gobernador y delincuente también ex alcalde de Morelia Fausto Vallejo Figueroa según reporta a través de 90 grados agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron hoy al mediodía perdón Rodrigo Vallejo Mora que es pues obviamente el hijo del delincuente ex gobernador y cuatro veces alcalde de Morelia Fausto Vallejo se efectuó en el municipio de Morelia en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada anteriormente estuvo preso por ocho meses acusado de encubrimiento esto fue en el año 2015 luego de darse a conocer un vídeo donde se encontraba reunido conservando Gómez Martínez alias la tuta quien aquel tiempo era el máximo líder de los caballeros templarios de este grupo narcoparamilitar en la grabación difundida en el año 2014 Vallejo Mora discutía de la salud con su padre de su padre perdón con el capo con este lacra también de y asesino la tuta mientras tomaban cerveza se acuerdan ese vídeo que hasta lo difundió por ahí narcovisa y entre también en las redes sociales se referían también a la situación política del estado en un vídeo difundido meses después de nueva cuenta los usodichos se reunieron invitando Vallejo Mora al líder criminal a la casa del desgobierno de aquel tiempo en el estado de Michoacán encabezado por Fausto Vallejo obviamente todo el desastre que hizo allá en Michoacán y muchas cosas que pues se necesita investigar y él tampoco está en la cárcel o sea en cambio yo creo su hijo pues yo creo que es un chivo expiatorio de él aunque pues eso no lo exime verdad este sábado tras su detención el hijo del ex gobernador fue trasladado al estado de Guanajuato donde está esta probablemente orden de aprehensión sin dar ningún detalle de la fiscalía de cómo estuvo el asunto sino si al parecer es por delincuencia organizada ojalá así veamos a varios criminales que han afectado a Michoacán pero fíjense de Silvano Aureoles nunca mencionó nada se quedó callado pues obviamente también está involucrado ojalá y pues también por ahí nos hicieran el favor bueno sobre todo por los michoacanos que pues quieren ver a los responsables de seguir alimentando estos grupos narcoparamilitares sobre todo al gordo santana a todos los que estén involucrados en esa situación o los que se involucraron en muchas cosas que afectaron mucho ese estado compas los detalles yo creo que los va a dar a conocer a ris a través de su canal si no pues nosotros hasta hasta que se haga una transmisión en la noche pero bueno ahí se los dejo compas estamos al pendiente de más noticias sobre esta detención que bueno pero ojalá ya si lo hicieran con todos en fin todavía hay chivos expiatorios o todavía bueno si hay chivos expiatorios pero todavía faltan los peces gordos saludos compitas y